¡Hola alumnos, maestros y padres de familia! En este video vamos a ver el libro Nuestros Saberes de Sexto Grado. Página 15 En campos formativos tenemos lenguajes. En ejes articuladores tenemos pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Exploremos. Conectores lógicos en textos argumentativos, causales y temporales. Cuando se escribe un texto argumentativo, se necesitan componentes que enlacen las oraciones para crear un vínculo entre ellas y para que adquieran un sentido lógico y se interpreten mejor. Para ello existen los conectores. Que son elementos de unión entre los enunciados que brindan coherencia y mejoran la comprensión del texto. Los conectores causales son nexos o frases cuya función es ligar ideas donde se indica que una es causa de la otra. Los temporales indican el momento cuando ocurre alguna situación o eventualidad en relación con otra acción. Los causales expresan una relación de causa y efecto entre dos ideas. Por ejemplo, por qué, ya que, debido a, por eso, etc. Los temporales, por su parte, muestran una relación de tiempo entre dos acciones. Por ejemplo, antes de, después de, mientras, cuando, luego, etc. Puedo utilizar los conectores temporales, causales y de orden para relacionar las ideas dentro de los párrafos como entre los párrafos. Aquí te muestro unos ejemplos de conectores temporales, conectores causales y conectores de orden. Situación para aprender en familia Jueguen a la receta de cocina Pidan a un adulto que explique el proceso para preparar su comida favorita Pongan mucha atención y cada que mencione un conector, griten la palabra CONECTOR Su familia tendrá que cambiar la palabra por otra y empezar de nuevo la explicación del proceso. Después, intercambien roles. Así pasarán un rato agradable y aprenderán. Te muestro un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una receta para hacer pancakes con arándanos. Tu familiar va a ir narrando, te va a ir diciendo cómo es el proceso para preparar, en este caso, estos pancakes y tú tienes que poner mucha atención cuando veas o escuches conectores. Recuerda que tienes que gritar la palabra CONECTOR Te dejo estos ejemplos que están subrayados en color rojo. Cada que vayas identificando algún conector, tendrán que cambiar la palabra por otra y empezar de nuevo con la explicación del proceso. Profundicemos. Para explicar la utilidad de estos elementos dentro de los textos argumentativos, puede clasificar los conectores con base en la función que tienen. Por ejemplo, conectores causales. ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Por eso? ¿Dado qué? Y conectores temporales. Entonces, ¿hasta qué? ¿Finalmente? ¿Cuándo? Y hasta aquí hemos terminado la página 15 de nuestro libro Nuestros Saberes. Sexto grado. Espero te haya gustado nuestro video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!